a la gran campeona mundial mexicana y también a su pues en este caso no es retadora porque les va por un título superior que es el diamante y aquí tenemos a Héctor García vamos a empezar presentando el cinto del campeonato mundial a este a Adriano quiero decir que me pareció a mi la pelea del año hasta ahora del consejo mundial una pelea fragorosa en la que nadie se dio ninguna libertad y quiero reconocer el trabajo de Ignacio Bristán como yo vi a Adriano nunca lo había visto muchísimo más compuesto utilizando su llave perfectamente abriéndose camino con el llave y luego vi con combinaciones y nunca dejó a su rival libre pero el campeón mundial vino a defender su título con dignidad la verdad que dio una pelea tremenda yo me sentí muy orgulloso de esta pelea de título mundial porque los dos boxeadores hicieron todo lo mejor que se puede hacer en el boxeo para para ganar la verdad es que me sorprendió mucho a mi también el campeón fue un jabato una pelea extraordinaria para mí y se han ratificado con su corazón y a base de corazón así es que me voy a permitir entregar el centro de trabajo mundial al Ministerio Adriano sin zapatos como siempre gracias gracias Adrián. Adrián. Ahí, ese es el fotógrafo. Ahí se va. No, José. Levanta la mano. No, José. Acá, de este lado. Acá, de este lado. No, José, de este lado. No se desesperen. Adrián es también un campeón en su vida privada, es un boxeo ejemplar, es un ejemplo para la juventud de México y del mundo, entonces es uno de nuestros campeones favoritos, porque nosotros queremos que todos...